hola qué tal amigos muy buenos días me encuentro aquí con uno de nuestros clientes felices y contentos el señor azael qué tal hacer cómo estás muy bien buenas tardes desde donde nos visitas desde tijuana desde tijuana cómo fue que supiste de nosotros por el facebook por el facebook por facebook live sí cuántas veces lo viste antes de venirte a animar como unas tres veces yo creo unas tres veces y qué dijiste no pues me pareció que tenían buen ambiente de trabajo me pareció que los vehículos estaban en buen estado funcionando y ya me decidí para venir por acá hoy es tu primera subasta si hoy es mi primera subasta todos se portaron muy amables cómo estuvo tu experiencia cómo fue el proceso muy 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 agradable en la subasta estábamos escuchando los precios yo me decidí por una camioneta a forte oferte la gane y pues aquí estamos ya recogiendo nuestros documentos es todo pues muchísimas gracias por tu apoyo gracias por por tus likes en facebook y gracias por haber tomado esa buena decisión de escoger a 905 como tu subasta amiga no al contrario gracias a ustedes algún saludo que quieras mandar a alguien ahí que te está viendo en vivo sí a mi esposa alejandra que tenga buen día ya en su oficina muchísimas gracias alejandra un saludo desde el equipo de 905 y ya lo escucharon ustedes bien de dónde dijiste que eres de tijuana de tijuana sí de santa fe tú sabes que aquí en 905 no hay fronteras te esperamos de donde quiera que nos que nos estés viendo y te quiero informar que muy pronto vas a poder apostar desde tu teléfono 905 te va a traer tus subastas a tu celular vas a poder hacer tus ofertas que piensas de eso no muy interesante muy accesible sobre todo y qué bueno que siguen pensando nosotros para hacer nuestras compras más cómodas muchísimas gracias una vez más y te recuerda gracias por ser la mejor parte de 905 que gracias a ustedes hasta pronto no ¡Suscríbete!